Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. ¿Me escuchas la radio católica del Tachirá? Radio Natividad en la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Y amigos, amigas, con la alegría que nos da Dios y la Santísima Virgen. Vamos a escuchar y aprender. Un día, en un campo, iba un señor con un jovencito, caminando así. Y entonces, ellos ven unos zapatos de alguien y allí están recogiendo la cosecha, miraron y están recogiendo. Uno de los obreros, a lo mejor, se quitó los zapatos y los dejó allí, o para no llenarlos de barro, para lo que fuera. Entonces, el jovencito le dice al señor, mire, vamos a hacerle una broma. Vamos a esconderle los zapatos. Pero la otra persona, muy linda, le dijo, no, nosotros no sabemos de quién son. No le vamos a hacer eso. A lo mejor se puede asustar, se puede preocupar, que se quedó sin zapatos. ¿Por qué no hacemos otra cosa mejor? Yo tengo aquí un dinero, yo siempre comparto dinero con los pobres, doy ofrendas. Entonces, yo tengo aquí un dinero, tú tienes allí algo más. Vamos a ponerle un poco de dinero en los zapatos. Eso sí es una sorpresa bonita. Y el muchacho, pues, sacó algo y se lo dio. Y el señor sacó dinero. Y Iván y en los dos zapatos distribuyeron el dinero. Y se escondieron, amigos, a ver cuál era el dueño de los zapatos. Sí, al rato, viene un señor no tan mayor. Viene arreglándose la camisa del trabajo de recoger la cosecha. Y viene a ponerse los zapatos. Y cuando él se va a poner el primer zapato y va a meter el pie, ve que hay algo allí. Y entonces saca esos billetes. Dios santo, y el otro zapato, otros billetes. Y este hombre se ha puesto de rodillas. Y llorando le decía a Dios, Señor, te doy gracias. Tú de verdad vives, Señor. Tú eres un Dios de misericordia. Gracias porque yo te había pedido. Tú sabías que yo necesitaba comprarle a mi hijo la medicina. Que no podía llegar a la casa sin la medicina porque mi hijo tiene fiebre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has mandado este dinero. Que fuiste tú quien me lo pusiste aquí. Y este señor y el otro muchacho, también, amigos, también dejaron brotar unas lágrimas de sus ojos. Que hermoso, amigos, cambiar las chanzas pesadas, las bromas pesadas, por actitudes así, lindas, preciosas. Vamos a ayudarnos, amigos. No le hagamos bromas pesadas a nadie. Vamos a hacerle la vida más agradable a los demás. Amén. Y continuamos, amigos, con estos ejemplos y con la ayuda del Espíritu. Espíritu Santo, vamos a escuchar lo que Dios nos habla. Paseando por el bosque, un hombre vio a un leñador cortando leña. Se le acercó y observó el esfuerzo que hacía el hombre para cortar los trozos de madera. Sudaba mucho y sus manos estaban encallecidas por esa actividad tan pesada. Apenado ante la situación de ese pobre leñador, pensó en ayudarlo. Y al ver que la sierra que estaba utilizando no estaba afilada y dificultaba el trabajo del leñador, le dijo, señor, perdone, usted ha intentado sacarle filo a esa sierra. Si lo hace, le facilitaría el trabajo. Y sin dejar lo que estaba haciendo el leñador, le respondió, yo tengo mucho trabajo. Yo no tengo tiempo para ponerme a afilar la sierra. El caminante que pasaba le dijo, pero, señor, es que si usted afila bien la sierra, entonces trabaja mejor. No se daña sus manos. Va a ahorrar tiempo. Va a producir más. Va a trabajar con mayor facilidad. Yo lo afilaré cuando tenga tiempo. Por ahora, tengo que seguir trabajando, porque tengo plazo para entregar la leña. Este buen hombre sacó la conclusión de que el leñador no había entendido que si se detenía un poco para afilar la sierra, para seguir cortando la madera, entonces se iban a mejorar sus manos. Iba a terminar el trabajo más rápido. No lo dejo. Conservaría su salud. Él no entendía que sacando un poco de tiempo, podía más bien ganar mucho más tiempo, mucha más salud, mucha más paz y mejor cantidad de dinero. ¿A cuántos nos pasa esto? No queremos detenernos. Y seguimos trabajando, perdiendo la salud, los hijos descuidados, la casa descuidada, la esposa descuidada, el esposo descuidado y como se dice, las ganancias muy regulares. A veces no nos detenemos, ni siquiera, no tanto para afilar, para mejorar el instrumento de trabajo, sino para ir a misa, para leer la palabra de Dios, para escuchar a la esposa, para escuchar que su niño está aprendiendo a leer y le quiere leer las primeras palabras. Amigos oyentes, ¿cómo están ustedes? ¿Están cansados una semana, otra semana? ¿Ustedes se detienen los domingos? El domingo es el día de bendición para ir a la Eucaristía, para leer la palabra, para estar en familia. El domingo no se debe trabajar. Entonces, amigos, vamos a detenernos. Cada uno miremos cómo estamos en la vida, cansados, no quiere pararse, detenerse un poco, para hacer una buena confesión, para ir a la Eucaristía, para leer la palabra, para comer con su esposa, con sus niños. Que Dios y la Virgen nos bendigan a todos y nos ayuden a vivir felices como Dios lo quiere. Amén. Y amigos, amigas, continuamos con estos ejemplos maravillosos que nos dejan una enseñanza para vivirla, para mejorar nuestras vidas. Cierto día, un hombre vio cómo iba a nacer una mariposita. Se sentó cerca del capullo y se puso a observar qué pasaría, cómo iba a lograr esa mariposita salir a la vida. Pero le pareció que la mariposita no era capaz de salir. Entonces, él con un buen corazón decidió ayudarla. Tomó unas tijeras y rasgó lo que quedaba del capullo. La mariposa pudo salir con toda facilidad, pero su cuerpo estaba marchito. Además, era muy pequeña y tenía las alas arrugaditas. El hombre siguió observando porque esperaba que en cualquier momento las alas se iban a desplegar para soportar el cuerpo de la mariposita y entonces así se iba a fortalecer para poder volar. Pero no pasó nada, la mariposa pasó el resto de su vida con el cuerpo marchito y las alas encogidas. Nunca pudo volar. Lo que el hombre, por su bondad y su buena voluntad, quiso hacer de ayudar a la mariposita que naciera, no le resultó bien. Porque ese esfuerzo lo necesitaba la mariposita para que sus alas crecieran, para que el fluido del cuerpo de aquel pequeño insecto circulara por sus alas y así quedara listo para volar después de librarse de aquella envoltura que era el capullo. Entonces, amigos oyentes, vamos a explicar un poquito. Este hombre bueno se acercó y vio una mariposita que iba a salir del capullo y a él le pareció que la mariposita le costaba trabajo. Entonces buscó unas tijeras, rasgó lo que quedaba del capullo, ayudó a salir la mariposita. Pero, ¿qué pasó? Que ese esfuerzo que la mariposita necesitaba hacer para salir del capullo, ahí era donde estaba el fluido, es decir, la sustancia que aquel pequeño insecto necesitaba que circulara por sus alas para que pudiera volar durante su vida. Entonces, amigos, a veces a nosotros nos pasa también cosas parecidas. Queremos apurar sin mala voluntad. A lo mejor a usted le ha pasado. Usted quiso apurar a alguien o quizás castigó un hijo, una hija. Amigos oyentes, y resultó mal. ¿Cuántas veces le damos un regaño o castigamos a alguien para que haga las cosas mejor? Y ese regaño, ese castigo, detuvo la vida, la alegría, la paz de esa persona. Y esa persona a lo mejor siguió creciendo triste, angustiado, preocupado o nunca olvidó ese regaño. Bueno, amigos, si a ustedes a lo mejor les ha ocurrido algo parecido de haber querido ayudar por zona situación, entonces, pues, vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Miremos con la ayuda de Dios cómo pudiéramos arreglar. Y si fue a nosotros, a ustedes, que les sucedió eso, o alguien actuó de una manera parecida con ustedes, pues también vamos a perdonar. Amén. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Y amigos, amigas, Dios nos invita a perdonar, a pensar. Vamos a escuchar este ejemplo. En un pueblo había un hombre muy bueno, muy piadoso, un hombre caritativo, con todas las cualidades, agradable a los ojos de Dios, y excelente padre de familia. Y un día, Dios le hizo una pregunta a este hombre, le dijo, quiero que conozcas una persona del pueblo muy buena, quizás más buena que tú. Amigo de Dios era este hombre, amigo de Dios era este hombre, entonces, dijo, bueno, ¿y dónde está esa persona? Le dijo este hombre a Dios, este hombre, bueno. Dijo, te vas a ir a la carnicería que queda frente a la plaza del pueblo. Vas a mirar el hombre, es el carnicero, el que despacha la carne ahí, el dueño de la carnicería. Y se va este hombre, ¿no? Y empieza a mirar así, desde afuera, al carnicero. Y vio que el carnicero despachaba, muy serio, pesaba, despachaba, recibía la plata, bueno. Y decía, ¿pero qué le verá Dios a este hombre, que dice que es muy bueno? Al otro día volvió y vio a lo mismo al hombre. Entonces dijo, pero yo no le veo nada de especial, pensaba. Otro día le dice él al carnicero, amigo, ya lo esperó a la salida. Yo quisiera acompañarlo a su casa, ¿usted cómo se llama? Y tal. Ah, yo me llamo así. Si quiere vamos a la casa, le dijo el carnicero. Es que yo tengo allí un viejito y justamente ya es la hora de darle la comida. Entonces lo llevó a una casa muy sencilla. El hombre lo mandó a sentar y le dijo, mire, espéreme aquí un poquito, que voy a calentarle la comida al viejito, voy a dársela, él está ahí en el cuarto. Bueno, le dio la comida, permitió que entrara para que lo viera. Y resulta que el hombre comió, el viejito comió y él le limpiaba la comida que le caía y todo. Y después se quedó así, mirando. Entonces salió el carnicero y lo volvió a mandar a sentar en la salida. Y le dijo, mire, le voy a contar una cosa. Usted ha venido allá a mi casa. Este viejito casi nadie sabe que está aquí. Mire, este viejito hace bastantes años mató a mi padre. Era un hombre joven. Mató a mi papá. Yo no tenía sino a mi papá. Y me mató, me quitó lo único que yo tenía. Y yo había prometido que donde yo lo encontrara, yo lo iba a matar. Pero un día, este hombre regresó aquí al pueblo y venía no tan enfermo ni tan viejito como está. Pero Dios en mi corazón me dijo que lo perdonara, que lo ayudara, que me lo llevara para mi casa. Y yo hace años que lo tengo aquí. Y lo ayudo. Y le compro la medicina. Y lo atiendo. Y lo quiero ayudar hasta el último día de su vida. Porque yo le prometí a Dios que lo iba a perdonar. Amén. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Bueno amigos, amigas, tenemos otro ejemplito maravilloso que al Espíritu Santo nos ayude a comprender cómo tenemos que actuar de hoy en adelante. Un viejo, un niño y un burro hacían un viaje. El niño y el equipaje iban en el burro. Y el señor viejito los conducía. Cuando llegaron al primer pueblo, las personas se indignaron. Porque les pareció mal que el niño tan fuerte y saludable viajara montadito en el burro. Mientras que el ancianito, cansado, fuera a pie, conduciéndolos a los dos. Entonces el anciano decidió cambiar las cosas. Puso al niño a conducir el burro y él se sentó en el animal. Cuando llegaron al siguiente pueblo, la gente los criticó. Pero qué barbaridad, un niño conduciendo a ese señor con todo ese equipaje. Eso es un absurdo. Entonces el anciano decidió dejar en el burro únicamente el equipaje. Y caminar junto con el niño, conduciendo al animal. Pero, ¡oh sorpresa! En la siguiente parada, la gente comentaba. Pero qué tontos son. Ponen el equipaje encima del burro y el anciano y el niño van a pie. Así, el niño y el anciano no pudieron satisfacer a la gente en ninguna de las situaciones. Lo mejor que podemos hacer es lo que nuestra conciencia y nuestros valores nos digan. Pero jamás estemos criticando lo que otra persona hace. Porque nosotros no sabemos por qué la persona actúa así. Entonces es mejor callar, orar y bendecir. ¡Amén! Y continuamos amigos con estos programas hermosos de caridad. De ayudar al pobre, a mí me produce una gran alegría. Y este texto que está en los Hechos de los Apóstoles, amigos. Allí en los Hechos de los Apóstoles hay algo maravilloso. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Dice, se comenta, en la ciudad de Jafa, o Jope, en Israel, había una mujer que dedicaba sus bienes a socorrer a los pobres. Se llamaba Tabita. Y sucedió que al morirse esta generosa mujer, comenta el autor de este libro, los pobres que ella socorría dispusieron a organizarse como en una especie de sindicato de súplicas. Y enviaron una embajada a San Pedro para que viniera a consolarlos. El apóstol Pedro se vino corriendo desde la ciudad y llegó a Jafa. Y cuando llegó, encontró a todo aquel sindicato de pobres llorando desconsoladamente. Eran viudas, huérfanos, ancianos, enfermos. Uno le mostraba el saco que Tabita le había regalado. Otro le mostraba la camisa y el pantalón que ella había cosido para regalarle. Otras personas le mostraban los zapatos que la buena mujer les había conseguido. Y otros, los vestidos que le había dado para sus hijos pobres. Y entonces le gritaban al apóstol, Ahora nos hemos quedado sin la que era para nosotros como nuestra mamá, nuestra abogada y nuestra bienhechora. Y San Pedro se conmovió y se puso a orar a Dios. Y llegando a donde estaba la difunta, le gritó emocionado, Tabita, levántate. Y la muerta resucitó. Y muchos creyeron en Cristo ante aquel milagro que obtuvieron para una bienhechora las lágrimas y súplicas de los pobres que ella había socorrido. ¡Qué hermoso, amigos! En el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 9, podemos conseguir esa lectura. Esta mujer tan buena que hacía todas estas obras de caridad. Fíjense, cuando murió, así serían las obras de caridad que hacía, que entonces se fueron, mandaron a buscar a Pedro. Vaya, la gente llorando. Ese sindicato de pobres que dice allí. La gente llorando, amigos, porque se le había ido esa bienhechora que les regalaba vestidos, que les regalaba zapatos, que los ayudaba. Y ante eso, ¿qué hizo Pedro? Oró, viendo que toda esa gente se sentía triste por esta señora. Oró y logró que Dios le devolviera la vida. Uy, amigos, hechos de los apóstoles, Nuevo Testamento después de los evangelios. Capítulo 9. ¿Qué más, amigos? En Jope había una discípula llamada Tabita. Fíjense ustedes. Entonces, capítulo 9, en el verso 36. Si queremos volver a leer. Pero lo más importante es eso. Vamos a ayudar, amigos, a los pobres, a los tristes. Vamos a dar sin calcular. Claro, con prudencia. Y Dios también nos dará sin calcular. Qué bonito, amigos, que nos quieran los pobres. Como decía la madre Teresa de Calcuta. Decía que ella tenía temor de que llegara al cielo y que no la reconocieran los pobres. Que ella tenía temor de que los pobres no la reconocieran. Y bastante que la reconocieron. Y la reconocemos todos. Así que, amigos, a compartir con alegría. Amén.